No sé cómo explicárselo Jamás pensé en una traición No lo he sacado de mi mente Y no puedo dejar de sentir su amor No dañes más tu corazón Tal vez todo esto tenga una explicación Te has dado cuenta que fue un error Porque la vida te la ha puesto en el camino Si aprendiste la lección Te aconsejo que ahora luches por su amor Amar a dos se ha vuelto mi castigo Muero de dolor Lo tengo merecido No tengo perdón Yo era toda su vida Y me dijo adiós Tal vez su amor En ella sigue vivo Si en tu corazón Aún está contigo Ven y volví a decírselo Dile que aún la amas Y demuéstralo Lucha por su amor Y voy a luchar por su amor Hijo adiós Hijo adiós Tal vez su amor En ella sigue vivo Si en tu corazón Si en tu corazón Aún está contigo Ven a decírselo Dile que aún la amas Y demuéstralo Lucha por su amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!